Son palabras sin sentir, sin nada que decir de hoy. Son palabras de rencor que emplea este dictador. Mentir, esa será tu historia, sin madre ni memoria, ¿por qué es así? Sabes que la provocación no tiene justificación, ni en ti, ni en mí. Son palabras sin sentir, sin nada que decir de hoy. Son palabras del rencor que emplea este dictador. Pero sí, una cosa diré, que nunca olvidaré. Son palabras son, tú no sabes ni hablar, me quieras de callar. Son palabras son, tú no sabes ni hablar, me quieras de callar. Son palabras son, tú no sabes ni hablar, me quieras de callar. Son palabras son, pero por la verdad, habremos de luchar.